Puro, puro sentaje, puro, puro sentaje Siempre es a tu manera, yo te quiero menos Puro, puro sentaje, puro, puro sentaje Vas a vivir como el aire, yo soy el tímido y nadie Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie Dance, here, dance, dance with me, dance He's gonna eat his orange I'm coming, I'm coming